Oye Félix, hay muchos artistas, ahora sí que en el ámbito grupero que es lo que más nos atañe a nosotros, hay muchos artistas que hablamos de sus canciones, pero hay muchas artistas que muchas veces, muchos y muchas, que hablamos de sus chismes, de sus escándalos. Sí, pues es parte de la publicidad, muchos artistas, sus publicistas les dicen, mira, tú tienes que agarrar fama, no importa que no cantes y no importa que la gente no se sepa tus canciones. No queremos dar algún ejemplo particular, pero sí es cierto, pero sí es cierto, y en realidad es parte de, hay algunos artistas que se han inventado, reinventado, y también surgen mucho los chismes, muchas veces los chismes, sus bodas, sus divorcios, les dan cierta fama y ellos no quieren agarrar fama por eso, y muchas veces las canciones. Pero tú sabes, tan difícil que te pegue una canción, mejor cambias de marido tres veces al año y ya con eso resuelves. Y ya con eso metes a la gente, perdía que te, ay, fui a ver a fulano, fui a ver a Sutana. Ah, ¿y quién es fulano? Por ejemplo, fíjate, bueno, no, no, no. Sí, dilo, dilo. No. Esto es Tres Grupero, pero vamos a ver una canción que sí está muy pegada, que sí le gusta mucho y que sí nos la están pidiendo tanto en la tele como en la radio. Yo soy Félix Castillo y él es... ¡Juile González! ¡Márale! ¡Cocolito alterado! La bestia del micrófono. A ver, dime qué pasa, puedes contar conmigo, te miro un poco triste, cuéntame lo que le hiciste. Seguro le rompiste una vez más el corazón, y ya no te creyó cuando le pediste perdón. Tú que tienes experiencia, dime qué yo debo hacer, porque siempre caigo preso ante la belleza de una mujer. Tienes que tener conciencia, si nada más de verdad, enséñate a respetarla si no la quieres ver llorar o se irá. No, 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 cállate por favor, si la pierdo te lo juro, moriría de dolor.